Antes de la pandemia, las corridas se habían convertido en actividades multitudinarias y habituales en el Gran Concepción. Hoy, a pesar del coronavirus, hay una que se mantiene vigente, que ha ido sumando participantes y que tiene un sentido muy especial. La corrida se realiza en conmemoración del cumpleaños de Michael, quien fue asaltado y asesinado en este parque en 2017. Y nuestra intención es promover el autocuidado y que las personas puedan venir al parque sin tener el miedo de que esto pueda volver a ocurrir. Jocelyn es una de las hermanas de Michael, un joven nacido y criado en los Lobos de Talcahuano y ex estudiante del Liceo A21. Michael era el menor de tres hermanos, siempre contento, siempre con una sonrisa, tratando de ayudar en lo que fuera posible a todas las personas que lo rodeaban. Y creo que ese sentimiento lo tenemos todas las personas que lo conocimos y por eso mismo también nos apoyan todavía en la convocatoria a esta corrida. Este domingo se realizará la quinta versión de la corrida que organiza su familia y un grupo de amigos y amigas. Para participar se pueden inscribir en Welcome, en la página de Michael, en todas las redes sociales están Welcome, ahí hay un link donde se pueden inscribir. Y las categorías son para dos kilómetros para niños, cinco kilómetros familiar y la más competida que es diez kilómetros. Y entre esas corridas vamos a sortear bosques nativos, senderos, vamos a pasar por playas, partes espectaculares y hermosas que van a ir viendo durante la corrida. El Parque Tumbes de Talcahuano es un parque urbano de 20 hectáreas ubicado en el sector Los Cerros, en la península de Tumbes. De allí su nombre, un lugar hermoso y donde los vecinos piden mayor seguridad. Que la gente que hace deporte lo disfrute a la hora que ellos quieran hacerlo, no que tengan una delimitación de horas. Porque la delincuencia no se puede tomar el parque, es un espacio muy bonito. Si ven personas que están consumiendo alcohol, si ven personas que están consumiendo droga, si ven personas que están tratando de incendiarlo, porque muchas veces van y prenden fuego al Parque Tumbes, avisen, denuncienlo. Si tienen la oportunidad de grabarlo, háganlo y háganlo llegar a la municipalidad o a carabineros para nosotros ejercer la acción externa les correspondientes. Y si se anima a participar, tomen en cuenta estos consejos. Primero, la vestimenta, que sea la adecuada para el día y el horario, y la carrera misma. Segundo, una buena activación antes de partir la carrera. Y tercero, disfrutar del evento de manera segura y obviamente dando lo mejor de sí. No se olviden del gorrito y de la protección solar. Ya lo sabe, este domingo podrá disfrutar de las maravillas de este sitio, practicar deporte y cruzar la meta en nombre de Michael.